Estamos a punto de arrancar, el semanario argentino Miami te va a mostrar todo lo que pasa, porque claro, la conducción va a estar Walter Vázquez y esta humilde representante, así que van a ver un show espectacular, no saben lo que es, artistas arriba del escenario, unas modelos increíbles, todo en exclusiva para el semanario argentino Miami. Vamos a esperar un poquito, mirá, por allá está Walter, que me va a confundir, y estas galovinas de las modelos, que también están jugando la board, Viviana Sanz, impresionante, todo te lo vamos a mostrar en un ratito nada más. ¡Más! 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 Y ahora, Silvita Fuentes! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a los autos! ¡Gracias a la banda! ¡Muy gracias a vos! ¡Gracias! ¡Gracias por dejarme formar parte de esto! ¡Miren el vestido que tengo! ¡Mero! ¡Es increíble! Yo le dije, negra, vamos al supermercado hoy día a comprar un kilo de papas. Yo te dije, pasame a buscar, me puse lo primero que compré. Me dije, apurate que te paso a buscar, y así sencillito, nos fuimos al supermercado. ¿Con la verdad no me he venido, me voy? ¡No! Ya están terminados los dos. Bueno, gracias. Gracias a la gente que ha venido hoy, que ha colaborado con la Fundación Contra la Luz Infantil, un flagelo tan impresionante que nos está invadiendo día a día cada vez más. Estamos con el protagonista de esta noche, el señor Tango, el señor Roberto Piazza. Muchas emociones, realmente te felicito, un espectáculo increíble. Mira, sentí de todo, sentí emoción, sentí vértigo, sentí miedo, sentí angustia, sentí, no sé, todas las sensaciones. Porque esto, no es que lo hice hoy a la mañana, dijimos, bueno, vamos, hace ya más de 10 meses que estamos trabajando en esto. La cultura de arte mayor, multimedia de la implementaria, en realidad se llama así, ¿no? ¿Por qué? Porque mezcla la moda, el sentido conductivo, que no es moda, es alta costura, es distinto. Es alta costura o alta moda. La música, la performance, el baile, todo tipo de performances, bueno, lo mediático, la cultura, gente de la cultura, gente de la parándula, un poco de todo, ¿no? Aparte complementado con el tango, la música en vivo, espectacular. Es que me habían dicho, ¿qué preferís, música grabada o hacemos tango en vivo? No, ya se hace tango en vivo, con esta orquesta que es bestial. Hace tango porque no somos tango, como vals, como canción, como tango canción, como tango rabalero. La verdad que es sorprendente que en estos tiempos de crisis te hayas jugado con una apuesta tan grande y el corazón de esto no es solamente la inversión en dinero, sino también el corazón puesto en esto con un fin tan noble como es ayudar, bueno, a los niños que dices, tantas veces lo dijimos, ¿no? Claro, porque el fin, además, allá de mostrar mi moda y mis artes, es la filantropía de la colección. Yo no vendí un vestido hoy, ojalá, hubiese vendido tres vestidos esta tarde, esta noche y me volví más feliz. Vamos a ver mañana qué pasa, o esta semana, o este mes, o este trimestre, qué sé yo. El tema de la filantropía, el tema es que yo realmente trabajo para una fundación y que todos los días salgo de todo este brillo, estas sedas naturales y toda esta belleza y vuelvo al lugar de... bah, me dieron cartas del público de mujeres que están siendo veladas, que sus hijos... O sea, la gente pide ayuda, pide ayuda, pero no la consigue. Y realmente lo que yo digo, lo digo en serio y no tengo miedo de nada, no tengo miedo en épocas de peligro, no tengo miedo de nada. O sea, necesitamos que nos ayude al pueblo, la gente, a la gente que no tiene medios, a la gente que no sabe. Uno es lo que hace y no lo que dice. Y yo en mis 58 años de vida, que no lo parezco, gracias a mis granos plásticos, yo soy lo que hago y no lo que digo. Yo hablo menos de lo que hago y hago más de lo que hablo. O sea, que eso es interesante. Bueno, te agradecemos como siempre. Que ir, sí, sí, no conozco Miami. Sí, sí, claro. Le dije, quiero ir, pero cuando no haga tanto calor, le dije, porque yo si hace mucho calor me muero. Y bueno, en abril me dijeron. Sí. Bueno, sería buenísimo que algún argentino o algún americano que esté en Miami y vea que esto se puede llevar con tango y todo, se lleve el espectáculo. Miami es un... Conoce todo el mundo en Miami. Pero un beso muy grande a toda la gente de Semareo Argentino en Miami. Y aquí era Roberto Piazza, le dije el señor Tango. Buenos Aires, Argentina. Chao.